Quiero citar a un gran filósofo, yo sólo sé que no sé nada. Esa es una de las frases más famosas de Platón, filósofo griego, que por cierto, parafraseó de su maestro, Sócrates. Y miren, ¿quién diría que dos mil años después aplicaría tanto para un político en México, pero con una pequeñita diferencia? Que él no sabe, que no sabe nada, y además le vale madre. Me refiero a Sergio Mayer. Sergio Mayer, diputado de Morena, actual presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de San Lázaro, déjenme repito eso, por favor, actual presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de San Lázaro, Sergio Mayer, dice que no necesita ser Sócrates para ser el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Así lo dijo en una entrevista con Grupo Milenio. El ex Garibaldi y ahora diputado de Morena aseguró que se considera completamente apto para el puesto y aunque reconoció que tiene mucho que aprender, híjole, ya sabemos de esos, también argumentó que no se necesita ser Sócrates, ni un intelectual para estar al frente de esta importante comisión. Vamos a escucharlo. Y estoy además muy orgulloso de mi pasado y de mi trabajo, tanto en Garibaldi, en Solo para Mujeres, en todo lo que he hecho, las películas, obras de teatro, telenovelas, porque gracias a ese trabajo y gracias a eso, a ese respaldo, hoy estoy donde estoy. Y yo volvería a hacer absolutamente todo lo que he hecho porque he generado empleos, he generado trabajos, he pagado impuestos, nunca he vivido del erario público. Entonces me siento muy orgulloso de lo que he hecho y no tengo ningún problema con haber hecho lo que hice en su momento. Te van a estar señalando y cuestionando mucho, incluso también el presidente del partido decía, a ver si le hacemos un examen de cultura general, a ver si lo pasa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para ser presidente de la Comisión de Cultura, pues tampoco necesita ser Sócrates, ¿verdad? Que él ya tiene la experiencia. ¿Qué no se acuerdan que interpretó a un político? Él ya sabe todo. Interpretó al presidente de la República, miren. Ay, Sergio Mayer, ¿qué vamos a hacer contigo? Respecto a todos los que se burlan de él, por sus fotos en calzones, en tanga y otras joyas de años anteriores a la Cuarta Transformación, dijo que la amnistía le alcanza a él también, que se siente muy orgulloso de su pasado y enumeró sus grandes éxitos. Ya lo escucharon Garibaldi, solo para mujeres, obras de teatro, películas, telenovelas, porque según él, gracias a eso, hoy está donde está. Después de que Morena le quitara la Comisión de Cultura, que se la dio a Sergio Mayer y se la quitara al partido de Encuentro Social y se la diera a él, uno de los que salió a criticar fue Hugo Erick Flores. Hugo Erick Flores es presidente nacional de Encuentro Social, quien declaró ayer que si bien en El Pez también hay actores y actrices, como si fuera concurso, ellos sí se reservan el derecho de admisión para strippers. En redes sociales también se han quejado del nombramiento de Mayer y le recordaron otra etapa de su pasado, cuando en lugar de selfies en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, compartía tips sexuales en su cuenta de Twitter o cuando mentaba madres. Miren, este es el primero. Es fácil saber lo que quiere un hombre, dice el comisionado de Cultura de la Cámara de Diputados de este país. Si te invita a un café, quiere sexo. Si te lleva al cine, quiere sexo. Y si te da regalos, quiere sexo. Qué extraordinario el nuevo presidente. Esto sí es filosofía, no las pendejadas de Sócrates, dice Sergio Mayer. Es importante mantener un ritmo constante en el sexo oral a tu pareja. Estimula con la lengua al vendedor y sobre el clítoris. Dios de mi vida. Seguimos con Sergio Mayer. Dice, posiciones sexuales. Y aquí el presidente de la Comisión de Cultura nos enseña el molino, el boca arriba y ella sobre él, me estoy imaginando, el boca arriba y ella sobre él, usando el pene como eje, se gira el cuerpo en 360 grados. Oigan, Sergio Mayer, eso yo lo conocía como la licuadora china. Ay, Dios de mi vida, voy a llorar. Me estoy riendo para no llorar. Oigan, todavía tenemos más consejos del filósofo. Ay, mira, dice, aquí le está contestando. Aquí es una respuesta. Dice, eres puto, eres puto, eres puto y eres más puto, pinche puto. Te gusto, te gusto, dice Sergio Mayer. Le ponen aquí por acá. Dicen que un hombre te hace reír como niña, soñar como princesa y amar como mujer, decía Sergio Mayer. Qué pensamiento de verdad. Qué bonito pensamiento de verdad. Y contesta, Sergio Mayer, no seas puto. El mensaje no es para ti, aunque sé que buscas un hombre que te haga sentir así. Qué tal los trata la Cuarta Transformación, Chairos. Tan contentos de lo que hicieron, tan contentos de lo que hicieron el primero de julio, pues nos quedan seis años. Y ojo, para ser presidente de la Comisión de Cultura no se necesita ser Sócrates, así como no se necesita ser licenciado para ser diputado. Y de esos casos, vemos muchos. Miren, con Sergio Mayer, con estos consejos, con estas filosofías, ¿qué podría salir mal? ¿Qué tiene? Nomás es la cultura.